Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace y quiero verla Ya mis temios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo, voy repelerla Morrar a todo el deseo que ya escondí Al consumirla, me sigo subiendo a mí Soy de llamas, no es mía, es placer, es agonía Es antiloto y brilón Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin atraves sentimientos Pero en mi cuerpo solo eso sin amarme Y yo queriéndole más a cada momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin atraves sentimientos En cada hora que servicio por tenerla Yo me olvido que el amor no estoy sujeto Como un loco busco formas de dejarla Más caigo a sus pies por ir Ya mi vida está cansada de jamás de hotel He fallado al querer posesionarla Me amarra todo el vicio que ya escondí Al consumirla, me sigo subiendo a mí Soy de llamas, no es mía, es placer, es agonía Es antiloto y brilón Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin atraves sentimientos Y yo queriéndole más a fuego lento Y yo queriéndole más a cada momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin atraves sentimientos Y ahora que servicio por tenerla Yo me olvido que el amor no estoy sujeto Como droga que me mata a fuego lento Eres un antiloto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No seas estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres un antiloto y veneno Y yo sé que estoy poniendo alias con mi corazón Corazón, ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Me mandas, pero me gustas Como droga que me mata a fuego lento Como droga que me mata a fuego lento Eres un antiloto y veneno Estoy metido en tus caprichos En la trampa de tus brazos Eres un antiloto y veneno Eres un antiloto y veneno Y ahora que servicio por tenerla No seas estoy buscando trayendo aquí estamos señoras y señores con el señor Eddie Santiago ese aplauso para él ya está hoy en la noche por favor en esta de discoteca latinos la élite de la salsa con grandes artistas ya también se viene preparando por ahí el señor Maelo Ruiz y el señor Carlos Cano Estremera así que van todos preparados continuamos con Eddie Santiago en latinos muchas gracias para ponerle punto final a la participación mía voy a hacer esta que se llama hasta aquí te fui fiel, gracias 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 gracias